Ay, clarísimo, en la cabeza se levantó Sí, sí, marcaron el fuera de juego, le dio con la timbre Mirá, vengo en la parte de afuera del palo Esto es clarísimo que no, 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 no Para qué lo pones al árbitro principal, quién está en el bar Otro dato más de MAPE, 52 goles 52 goles en lo que va del año Siguen los datos de MAPE Si la güey, la tiene la mano pegada al cuero, nada, estamos de acuerdo, clarísimo ¿Qué va a hacer? ¡Va Lewandowski, Lewandowski! ¡Ahhh! ¡Es buena buena!